Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Mr. Javier y espero que estén todos realmente muy bien. Bueno, ya Héroes de Falcón se convierte en el primer equipo oficial, en dar el primer paso en picar por delante antes de que otro equipo los haga y es que se nota que van a ir a competir. No solo van a ir a buscar clasificar a la siguiente ronda, no solo van a buscar meterle la zancadilla a los equipos más fuertes sino que también van a ir a pelear a por el título y se nota, se convierte en el primer equipo en contratar el primer jugador foráneo y eso lo convierte en un claro favorito a pelear por el título o por lo menos eso es lo que denota. Recordemos que se convierte en el primer equipo en el estado Falcón, no tenía equipos profesionales anteriormente, recordemos que en la temporada pasada fue uno de los equipos en el cual yo decía que tenía plantilla como para pelear el título pero sin embargo, iban pasando la fecha y los resultados no les favorecían. Lastimosamente a mi parecer me decepcionó porque si lo veía como una plantilla bastante competitiva recordemos que estaba compuesta por Almanza, un jugador extraordinario con un salto impresionante Kevin Niño, Kelvin Caravaggio creo que se llama así y de verdad, héroes de Falcón yo lo tenía como a uno de los candidatos a pelear pero a medida de que iba pasando el tiempo me defraudaron en gran medida ya que tenían resultados muy negativos y no daban la pelea llegó un momento que yo dije, bueno está bien, no tienes como para pelear por el título pero por lo menos para dar una zancadilla a cualquier equipo importante pues no fue así, tuvieron resultados muy malos, muy malos y la verdad es que me decepcionó a mi parecer pero como toda franquicia joven quiere dar un golpe sobre la mesa y decir que aquí estoy yo, yo soy uno de los candidatos a competir por lo menos en este torneo que se aproxima recordemos que ya falta cada vez menos y bueno y la verdad es que me sorprendió que ya héroes de Falcón se conviertan en el primer equipo en contratar así que también contrató al entrenador Richie fue el del equipo vamos a ver, vamos a revisar aquí Falcón fue el que contrató a Richie y ya tú dices que coño se están preparando para lo que viene y así ha sido han contratado al jugador al jugador británico Williams que se, a ver cuál sería sería Big Big Williams británico con portento físico descomunal he estado viendo algunas jugadas de este jugador la verdad es que impresiona lo corpulento que es entonces vamos a leer la noticia con respecto a esta contratación para la venida de la campaña de la Superliga Profesional de Obrado Sextro dice lo siguiente héroes de Falcón pica adelante y anuncia el primer refuerzo la franquicia falconiana se convirtió en la primera en anunciar a un jugador foráneo para la segunda edición de la Superliga Profesional de Obrado Sextro Williams representó a la selección de su país en sus compromisos recientes y tiene experiencia en varias ligas tales como la NCAA la Summer League con New York Nueva Orleans o sea los Pelicanos de Nueva Orleans NBA Chief League Cancún de la Serie A Italiana Ant World y tuvo también oportunidad de jugar en Polonia con estos anuncios héroes de Falcón toma la batuta como el primer equipo que anuncia un jugador foráneo para la temporada 2023 y esperan que Big Big Williams sea una de las sensaciones del torneo no me parecería extraño un tipo que tiene una estatura tan imponente jugando en ligas importantes como la de Polonia como la de Italia ¿sí? ha jugado en la NBA cheerleague no parecería extraño que fuera una de las piezas importantes de este torneo y se ve se ve de verdad que sí jugador de la selección británica ¿sí? entonces vamos a conocerlo un poquito mejor a ver cómo ha sido un poquito su trayectoria dentro del baloncesto y así nos vamos preparando a lo que es el perfil de este jugador así que dice lo siguiente vamos a ver su perfil dice nombre completo tata tata Big Big Williams nacimiento en Inglaterra en Londres el 7 de octubre del 95 tiene 27 años bastante joven la verdad que me impresiona me impresiona esta contratación altura 2,11 metros impresionante un peso de 103 kilos a héroes de Falcón no le dijeron que no se permite el tipo de jugadores de esta envergadura coño huevona ese tipo yo le voy a llegar con una huevona como a la costilla yo no le vine a la costilla deporte de baloncesto equipo universitario para ver el equipo actual no, no vamos aquí cuando participó Jilent Koyek 2014-2016 universitario Oregon 2016-2017 club profesional en el draft de la NBA no fue elegido en el 2019 club perdón mi inglés por favor en la liga probé posición a la bivoc selección Reino Unido sería más o menos su perfil actual a ver Big Big Williams Londres 7 de octubre de 95 es un jugador de baloncesto inglés que pertenece a la plantilla de ¿por qué Dios? de la prueba francesa en la liga B en la segunda división de la liga francesa con 2,11 metros de estatura juega en la posición de ala pivote en la universidad jugó 2 años en su segunda temporada promedio 16,8 puntos 16,8 puntos por partido 13,6 rebotes por partido y 5,6 tapones por partido promedio bastante bueno por lo que fue elegido jugador del año de la M.A.B.C de la categoría de su categoría e incluido en el primer equipo del Pan American de la N.J.C.A.A. en abril del 2016 tras su etapa dio el salto a la división de la N.J.A.A. y se comprometió con los Ducks de la universidad de Oregon donde jugó una temporada en la que le costó pocos minutos o sea en la que jugó pocos minutos y en la que acabó promediando 3,0 puntos por partido y 2,8 rebotes por partido al término de la temporada optó por ser transferido a los Tigres de la Universidad Estatal de Louisiana donde tras el año de parón que impone la N.J.A. disputó una temporada en la que promedió 7,9 puntos por partido 6,7 puntos por partido y 1,9 tapones por partido o sea fue de más a menos profesional ¿cuál sería el sub? su historia en lo profesional después de no ser elegido en el draft de la NBA del 2019 firmó por los Chandler Hornet pero fue liberado rápidamente uniéndose entonces a los belícanos de Nueva Orleans con lo que disputó la Liga de Verano y la NBA jugando 5 partidos con lo que promedió 6,8 puntos por partido y 7,4 rebotes por partido tras jugar un partido en la terminar de temporada fue despedido el 19 de octubre aunque fue incluido en el draft de su final en la G League allí jugó 25 partidos promediando 8.5 puntos y 9,2 rebotes el 4 de febrero del 2020 fue traspasado en septiembre del 2022 disputó con el combinado absoluto británico en el básquet en el Eurobásquet 2022 finalizando finalizando en 24ta posición la verdad que el Reino Unido no es que tiene un baloncesto muy potente la verdad es que en comparación con estas elecciones europeas no es una de las más más poderosas diría yo vamos a buscarlo aquí Reino Unido está en el puesto 47 recuperando un puesto en la última actualización del ranking FIBA España está del primero Estados Unidos está del segundo y tercero Australia tiene un baloncesto demasiado poderoso muy potente y el femenino bueno ni se diga a nosotros nos separan nada más 1, 2, 3, 4 puestos para alcanzar al más cercano en Sudamérica que Brasil y bueno esperemos lograrlo prontamente Tailandia subió 10 posiciones fue el equipo que más posiciones subió en la última actualización y Tahiti fue la peor con 28 cubos perdidos así que bueno Héroes de Falcón se convierte en el primer equipo en contratar un jugador foráneo no es cualquier jugadora tiene una trayectoria bastante importante desde su juventud desde el primicio o su cadernero a los sextos hasta este momento no porque no fue elegido en el draft no porque no haya quedado en la nevera no quiere decir que no tenga talento lo que sí es llamativo es que siempre fue de más a menos y bueno Héroes de Falcón ha aprovechado y ha sido el primer equipo en contratar a este jugador británico así que bueno hay que tener cuidado con Héroes de Falcón a ver qué es lo que trae porque si son capaces de contratar a un jugador de esta característica quién sabe a quién más podrán contratar así que bueno contento porque ya se empezamos en las piezas por los equipos y eso la verdad a mí me entusiasma mucho que haya movimiento que haya juego vamos vamos así que bueno bien Héroes de Falcón han contratado un portento físico importante que va a ser de mucho que hablar estoy seguro que sí con Richie mi pana Richie y este jugador mucho cuidado así que bueno yo lo voy a dejar por aquí nos vemos en un próximo video chao chau 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 chau